Que bendición tenerte conmigo y cada noche que seas tu mi abrigo Que sensación tan bonita es mirarte por ti suspiro Que bendición saberte me hagas pues me dices en cada mirada Somos dos almas que están firmemente enamoradas Que bendición es que me abras la puerta de tu hermoso cuerpo y gozar tu belleza Te quiero en exceso de pieza a cabeza como tú no hay dos para mi eres perfecta Que bendición compartir cada día y a satisfacción de sentir tus caricias A mi corazón tú le das la alegría Que gran bendición es tenerte en mi vida Y que bendición es tenerte a mi lado chiquitita Que bendición seguir adelante aunque el camino no sea nada fácil Siempre unidos sin que nos separe nada ni nadie Que bendición saber que me amas pues me dices en cada mirada Somos dos almas que están firmemente enamoradas Que bendición es que me hagas la puerta de tu hermoso cuerpo y gozar tu belleza Te quiero en exceso de pieza a cabeza como tú no hay dos para mi eres perfecta Que bendición compartir cada día y a satisfacción de sentir tus caricias A mi corazón tú le das la alegría Que gran bendición es tenerte en mi vida Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música Música Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzo el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Música Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaba De que sirvió rogarte para que te quedaras Mi error fue darte todo cuando no vales nada Música Me vas a extrañar te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu a mi jamas supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no facil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A que no lo merecía Música Y te juro que me vas a extrañar chiquitita Música Música Me vas a extrañar te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu a mi jamas supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Música Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este no facil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A que no lo merecía Música 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 Si te vas ya no me quitarás el sueño Ya estoy harto Ya estoy harto de tus escenas de celos La paciencia no existe en mi diccionario Te pasaste y no me digas lo contrario Olvidarte va a salirme mas rato Que amargarme aguantando tus maltratos Yo te quiero pero eso no es suficiente No me des motivos para aborrecerte Música Si te dejo de querer va a ser por tu inmanurez Te comportas como niña y tienes mas de 23 Ya goce de tus caricias al derecho y al revés Pero si no te compones te prometo que me iré Música Si te dejo de buscar la culpable tu serás Me saliste batallosa y muy difícil de tomar Si corriges tus modales la historia puede cambiar El reloj sigue su curso y ya no se ni que pensar Tu modito y tus chantajes ya no pienso tolerar Música Y vale mas que te acomodes mica Música Olvidarte va a salirme mas rato Que amargarme aguantando tus maltratos Yo te quiero pero eso no es suficiente No me des motivos para aborrecerte Música Si te dejo de querer va a ser por tu inmanurez Te comportas como niña y tienes mas de 23 Ya goce de tus caricias al derecho y al revés Pero si no te compones te prometo que me iré Música Si te dejo de buscar la culpable tu serás Me saliste batallosa y muy difícil de tomar Si corriges tus modales la historia puede cambiar El reloj sigue su curso y ya no se ni que pensar Tu modito y tus chantajes ya no pienso tolerar Música 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 A mi que me gustaba tanto Me gustaba tanto darte besos Cerrando mis ojos y luego quitarte tu ropa despacio Música 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 A mi que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto no llorar Música Música A mi que me gustaba tanto hacerte mía A mi me esta doliendo cada día A la noche sin ti A mi que me gustaba como me veis Y con la boca siempre me comis Y con la boca siempre me comis A mi A mi me esta doliendo mucho estar sin ti Música A mi que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto A mi que me gustaba tanto no llorar A mi que me gustaba tanto hacerte mía A mi me esta doliendo cada día A la noche sin ti A mi que me gustaba tanto no llorar Y con la boca siempre me comís a mí A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí me está doliendo mucho estar sin ti Yo te amé demasiado, me traías de cabeza Tú pintabas pa' mi amor eterno según todas mis cuentas Con el tiempo tú misma te encargaste de envoltear la moneda Si lo bello lo hiciste tan malo, ¿a qué quieres que hoy vuelva? Si ya no siento en el pecho ganas de buscarte Para recorrerte de pies a cabeza Tampoco he sentido como si muriera Por si estás pensando en que dejaste huellas No siento que el sueño por ti se me vaya Y la depresión me haya vuelto su presa De nada te sirven tus lágrimas falsas Si hasta te ves mal al pedirme que vuelva Si ya te conozco para que me enredo en la mala experiencia Si ya no siento en el pecho ganas de buscarte Para recorrerte de pies a cabeza Tampoco he sentido como si muriera Por si estás pensando en que dejaste huellas No siento que el sueño por ti se me vaya Y la depresión me haya vuelto su presa De nada te sirven tus lágrimas falsas Si hasta te ves mal al pedirme que vuelva Si ya te conozco para que me enredo en la mala experiencia Si ya te conozco para que me enredo en la mala experiencia De lo que me salvé contigo Ya me habían dicho y no lo quería creer Que te gustaba andar de arriba para abajo Que cuando querías me mandarías al carajo Que tu vida era un relajo Pero que le iba yo a hacer De lo que me salvé contigo Ya la libré, bendito Dios Ya la libré Ya no me pasa otra experiencia tan amarga No te lo niego chiquitita No te lo niego chiquitita que me encantas Pero así como tú hay tantas Que si me sabrán querer De haber sabido Que la muñeca me quería pa' jugar Y ahí voy de tonto queriéndola enamorar Que estupidez Soñar llevándola al alta De haber sabido Que ante la gente iba a pasar Estas vergüenzas Todo por tanto y por querer más De la cuenta De haber sabido Le hubiera dicho que no Cuando me la presentó Mi compa No te lo помощью No te lo gentle De haber sabido que la muñeca me quería pa' jugar Y ahí voy de tonto queriéndola enamorar Qué estupidez soñar llevándola al altar De haber sabido que ante la gente iba a pasar estas vergüenzas Todo por tonto y por querer más de la cuenta De haber sabido le hubiera dicho que no Cuando me la presentó mi compadre No sé cómo piensas, esa es la verdad Estás a tiempo de recapacitar Yo no soy un ángel bajado del cielo Si sigues aquí te puedo lastimar Cuando pierdas tu tiempo y vete de mí Busco un hombre bueno que te haga feliz Porque yo jamás me lo perdonaría Yo soy el maestro y tú eres la aprendiz Soy un experto en el arte de amar y también del engaño Pero contigo prefiero alejarme que hacerte más daño Que pudiera decir que soy el hombre más fiel de esta tierra De ilusionarte y decirte al oído lo que tú deseas Que pudiera decir que estaría contigo hasta en otra vida Pero tú y yo sabemos que no cambiaré Eso es una mentira Y harías un favor A tu corazón Si te alejas y me olvidas Soy tan experto en el arte de amar Y también del engaño Pero contigo prefiero alejarme que hacerte más daño Que pudiera decir que soy el hombre más fiel de esta tierra De ilusionarte y decirte al oído lo que tú deseas Que pudiera decir que estaría contigo hasta en otra vida Pero tú y yo sabemos que no cambiaré Eso es una mentira Y harías un favor A tu corazón Si te alejas y me olvidas Música 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 Me había prometido no enamorarme, pasarla tranquilo y no desesperarme Hasta aposté con mis amigos, no salí con nadie Que dejaría pasar por lo menos un tiempo, divertirme mucho pero nada en serio Que mal me salieron los planes ahora que te veo Porque al conocerte, que di cuenta que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos ricos y traviesos le das alegría a mi corazón Porque al conocerte, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé que le pasa a este corazón que perdió los estribos No quiso hacer canso y cayó en tus brazos, se me reveló y se enamoró Porque al conocerte, que di cuenta que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos ricos y traviesos le das alegría a mi corazón Porque al conocerte, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé que le pasa a este corazón que perdió los estribos No quiso hacer canso y cayó en tus brazos, se me reveló y se enamoró Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser segundo opción Ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno, pues Suerte en todo Tengo que colgar En todo Y fuimos Y lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada y no me has dicho Y solo porque me besas te imaginé que fuimos algo Que fuimos, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira Que fuimos, necesito definir mi situación Estuve o no estuve dentro de tu corazón Suspecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿Qué nombre le ponemos a las noches que te di? ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Que fuimos, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Una respuesta, guardo silencio porque no quiero decir una mentira Que fuimos, no me dejes con la mentira Que fuimos, necesito definir mi situación Yo estuve o no estuve dentro de tu corazón Suspecho, sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos, necesito definir mi situación Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿Qué nombre le ponemos a las noches que te di? ¿Qué imagen tengo que tener de ti? No será la última vez Que en mi carro te persiga Para ver dónde te metes Y con quién Aunque me duela Saber tanto de tu vida No será la última vez Que te abrace por la fuerza Y te obligue a que me veas A los ojos Y me digas Si me quieres Si me quieres por la vida No será la última vez Que te pida Que te pida que regreses aunque estés Con quien estés No será la última vez Que aparezca por sorpresa Solo porque me interesa Solo porque me interesa Que volvamos Otra vez Y a la hora que quieras No será la última vez No será la última vez Que aparezca por sorpresa Que te pida que regreses Que te pida que regreses Aunque estés con quien estés No será la última vez Que aparezca por sorpresa Que aparezca por sorpresa Solo porque me interesa Que volvamos Otra vez Este borracho Este borracho Está pagando una condena Y te he clavado entre las penas Esas caricias de esa boquita Y lo peor del caso Alguien que no vale la pena Este borracho Su mala suerte fue encontrar y te Te dio amor y lo engañaste Pero otros besos te harán que llores Maldito el día en el que te me atravesaste Y este borracho necesita de tus besos Aunque sean falsos pa' que no le duele el pecho Y este borracho que ronda por tu ganqueta Porque su amor se lo entregó a una mosca muerta Pero te juro que en cuanto pueda olvidarte Te haré que muerdas la tierra Y pura MF Este borracho Tus promesas lo embrutecieron A tal grado que no hay remedio Tiras botellas Tiras botellas Otras destapas Pero en la misma Todas le dicen Te quiero Y este borracho Y este borracho necesita de tus besos Tiras botellas 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 Tiras botellas